hola hola amigos de youtube como están aquí les saluda aliosca presenta en un vídeo que pues así es algo nuevo para mí porque yo no he hecho ningún vídeo de esta índole todavía en el canal pero bueno lo voy a hacer y se trata de lo siguiente es de unas compras que hice en la página de amazon y pues cabe destacar que yo también estoy en un beneficio que se llama amazon prime y qué es eso eso significa que pues tenemos los envíos rápidos pero rapidísimos a la casa entonces yo este paquete lo recibí la semana pasada y pues quería hacer como un cambio nuevo en lo que es mi juego de cama me refiero a lo que es el edredón las sábanas las almohadas entonces encontré un juego de cama que me gustó mucho entonces quería venir y quería enseñarte lo para que tú veas qué es lo que yo compré en la página de amazon y pues que lo veas y si te gusta pues te voy a estar dejando el link abajito así tú puedes ver los demás modelos los demás colores que hay con lo que vamos a proceder ahora es con el vídeo que yo hice de cuando llegó la cajita aquí a la casa yo le hice un pequeño un boxing así como si fuera algo electrónico pero yo lo quería hacer y pues como te digo son cosas para la cama entonces te voy a pasar imágenes de eso y luego luego vamos a ir con la parte que es cuando ya está en la cama y más o menos para que tengas una idea de cómo se ve a mí me encantó entonces nada vamos a ir a ver las imágenes y regresamos ok pues aquí ya estoy con lo que va a ser el pequeño haul de lo que es mis compras de prime esto lo hice en cuestión de prácticamente una semana y aquí estoy lista para mostrarles los productos que he comprado el primer producto es pues esta vasija que es para combinar lo que es mi tinte que próximamente vendré con un cambio de look y me lo haré aquí en casita y quiero que lo vean y necesitaba esto de inmediato así que pues aquí está ya conmigo sentar esto que yo me he comprado un juego de cama un juego de sábanas y una cure cama entonces aquí más o menos les voy a enseñar lo que me pedí este es a un juego de sábanas que viene seis piezas que viene lo que es la pieza es tamaño kim porque la cama que tengo esquinas es la más grande y viene cuatro fundas de almohada viene una funda de cama que son las elásticas que se quedan pues pegadas a la cama verdad y la otra que es como para abajo de lo que es el edredón colchón ok supuestamente dice que es muy suave y la calidad es bien buena no es 100% algodón no miren ahí está es una tela brillosita no es algodón pero vamos a ver cómo nos va tenía un muy bien un muy buen tenía un muy buen review en lo que es la página de amazon que yo tengo amazon prime entonces vamos a ver es el color blanco también me saqué uno de lo que es el color el mismo pero en rosado sí como les dije antiguamente miren aquí me gusta mucho el color rosado ok eso también es lo mismo juego de sábanas contiene lo mismo ahí tenemos lo que es el blanco y el rojo y el rosado ok acaba lo súper chévere que me compré te voy a dejar imágenes porque ahorita y no lo vas a notar bien pero me compré un juego de cubre cama ok que es muy bonito es así como tipo acolchado es bien bien chulo ya una vez que lo tenga puesto en la cama voy a proceder y voy a enseñarte lo que es la marca se es una colcha bien calientita para lo que es nuestro invierno bien es esta este es el material ve es así como apeluchada afempada vamos a ver si realmente calienta o es simplemente un diseño esta es la parte de adentro y esta es la parte de afuera se siente que es bien calientita vamos a ver cuando ya la pongamos en la cama y nos echemos y pues a ver cómo nos va ok aquí estamos con mi otra cubre almohada esta me lo ordené es talla 15 es la larga ya ven es larguita ok esto también me la saqué en lo que es amazon les voy a dejar el link abajo miren el material es suave es brillante tiene sus diseñitos coquetos ok en este paquete me vino uno y me vino dos también lo que estoy viendo es que no ven que algunos cubre almohadas tienen aquí la abertura cierto esta no esta tiene un cierre aquí está tiene un cierre y ahí metemos la almohada y luego la sacamos para proceder a la bala también ok y aquí tengo lo que es que yo creo exactamente es la cubre almohada pero de las dos almohadas estándar que tengo que cabe destacar que y cabe destacar que estas son las de maño almohadas regulares estas ahí con pomponcitos son las grandotas son las largas para el tamaño de la cama miren aquí está este es nuestro tamaño a regular que es el regular size verdad como te digo esto varía a lo que es tu tamaño de cama puede ser king puede ser king puede ser twin full no la que tú tengas esta es la regular y este cabe destacar que es el mismo material de nuestro cubre cama ven ok yo lo escogí así vamos a ver qué tal nos queda con la decoración dos almohadas tamaño king ok para esas fundas grandotas que vimos allá yo tenía las regulares pero ya me acabo de pedir la skin y así que vamos a proceder y vamos a abrirlas gay supuestamente cuando uno abre esta cuestión es que sea grande así que vamos a proceder y vamos a hacerlo juntos quiero que vean ok como bien vienen dos ese paquete viene de dos tiene muy buenas reviews dicen que no es el en la almohada no es tan firme pero tampoco o sea no es dura ni tampoco es bien como aguada verdad dicen que la mayoría de personas que lo usado no se levantan con dolor de cuerpo entonces vamos a ver miren aquí está ese es el tamaño que es ahí se nota un material bien suave si como decían las reviews al parecer no te hundes pero tampoco es tan aguado se ve bien vamos a ver una vez que la tratemos verdad que durmamos a ver si si cumple con las expectativas vamos a verlo y regresamos con el resultado final ok pues aquí está aquí está el resultado final miren ya puse las cositas en la cama ya ven las dos almohadas grandotas las dos de una funda blanca que es de la misma de la sábana y las dos regulares y yo lo quedo miren hoy voy a dormir como en las nubes es un material sumamente suave por lo que ya le instale y todo pues ahora vamos a ver cómo me va en unos pocos días pues estaré diciendo cómo es que se siente si es que realmente abriga por las noches o no y pues nada ya veremos así que espero que te haya gustado esta pequeña revisión de este juego de cama y pues yo te dejaré los enlaces y muchas gracias hasta la próxima ok pues aquí estamos ya de regreso con la parte segunda del vídeo espero que te haya gustado cómo quedó a mí en lo particular me encantó me gustó mucho en lo particular a mí me gusta casi todo lo rosa o sea los que me conocen saben que es así o sea yo soy muy como loca con el color rosa no sé es algo mío entonces con eso mismo te quiero decir que por esta fue una de las razones que yo me compré el edadón color rosa y tengo hasta sábanas y almohadas y toda la vaina junta entonces a él lo único que sí te quería decir que pues encontré malo fue los uno fue el precio el precio es bastante elevado te voy a estar dejando aquí abajito en la cajita de comentarios lo que es el link de los productos que yo adquirí verdad y pues ahí te vas a dar cuenta que pues es un poquito caro ok pero creo que vale la pena pero hay un punto que sí quiero destacar de que normalmente cuando uno va a comprar un juego de cama un cobertor de cama para ser más específica uno piensa que es un cobertor pero lo que era esto era una funda de cobertor me explico cobertor funda de cobertor lo que yo compré era una funda de cobertor entonces cuando yo lo puse así encima yo lo sentía demasiado delgadito y dije por qué o sea y aparte que pues no sentía lo que lo que supuestamente hace el peluche abrigar era como muy muy liviano entonces cuando me di cuenta cuando prácticamente lo estaba tendiendo me di cuenta que tenía un cierre o sea ese cierre es una funda del cobertor no sé si fue que no leí bien o es que no está bien especificado pero nada yo ya tengo el producto aquí en casa ya lo abrí y la verdad que pues me ha gustado a mí sí me gustó yo voy a meter ahí un cobertor de los míos y pues nada así que pues esto ha sido un pequeño que te puedo decir un pequeño mini hall de lo que es amazon pues nada como te digo es uno de mis primeros vídeos haciendo esto si te ha gustado déjamelo saber regalándome un like cualquier cosa déjame un comentario de no sea lo que podía hacer para que este vídeo sea mejor la verdad que no sé cómo desenvolverme mucho en esto pero pues trato verdad y pues nada el propósito de este vídeo es de que tú veas el producto de que veas cuánto cuesta más o menos en cuanto llega hoy una cosa así para tu inscribirte en el prime de amazon tiene una mensualidad que es 12 dólares con 99 centavos cada mes hay pues lo que es esto lo del envío rápido a veces hay hasta promociones también que ellos mismos te dan yo lo recomendaría si eres una persona que eres muy activa en lo que es compras en línea pero si no realmente no te lo recomendaría porque pues es un pago mensual verdad en otros países la verdad no sé cuánto cueste pero aquí en eeuu ese es el precio 12 con 99 cada mes creo que cuando tú vas a inscribirte te dan si te dan 30 días de traigo que es como para que tú lo trates y lo pruebes después de eso tienes que de suscribirte no sé si lo dije bien tienes que sacarte de la suscripción porque cuando tú haces porque así yo comencé cuando comencé tuve que hacer el traigo pero para hacer el traigo que es como tratarlo por 30 días como un una temporada gratis que te dan de 30 días tú tienes que poner tu tarjeta de crédito entonces eso significa que pasando los 30 días ya te empiezan a cobrar te mucho cuidado con eso yo estaba pues al tanto de eso verdad si me quedé con lo que es prime porque yo ordeno muchas cosas por línea de verdad que hasta comida mandan no comida preparada verdad no así comida para la cena y todo eso hace el envío y de verdad eso es muy bueno porque la comida la mandan fresca y todo mandan hasta hasta verduras y todo sabes es bueno así que pues nada eso podría ser otro tema también que pueda hacer más adelante no lo sé pero ahorita yo lo que venía era hacerle el unboxing de lo que fue mi juego de cama y pues nada ya lo hice espero que te haya gustado como te digo sugerencia comentario por favor déjame saberlo en la cajita de comentarios aquí abajito y nada y si te ha gustado este vídeo por favor regálame un like y no olvides suscribirte a este canal para que sigamos creciendo todos juntos y que pues nada me decido por esta vez será hasta un próximo vídeo un próximo unboxing un próximo tratamiento o lo que sea que venga porque en este canal hacemos de todo los bendiciones muchas gracias por estar ahí de verdad te agradezco de corazón y nos miraremos en un próximo vídeo muy próximamente y ya sabes suscríbete a esta familia nos vemos en un próximo vídeo aquí se despide al dios que presenta hasta la próxima bye bye